Vaya tragedia en Chapecoa y en Brasil, miles de aficionados se reunieron en el estadio con DA, sede del equipo local. A las 9 de la noche con 45 minutos, que es la hora justa en la que se disputaría la final de la Copa Sudamericana contra el Atlético Nacional de Colombia, estalló la música, los cantos y sobre todo las lágrimas. En uno de los momentos más duros, pero también más emotivos de esta pequeña localidad, vea nada más este estadio, los jugadores estuvieron presentes en un mural que los vecinos improvisaron en la entrada del estadio. La directiva del club está afinando los detalles para los tributos que sucederán en estos días, así como las acciones que tomarán contra la aerolínea que debía transportar a la plantilla y a los periodistas hasta Colombia. Chapecoa recibirá mañana los cuerpos de sus jugadores y los despedirá en el estadio Arena con DA, precisamente ahí. Nueve jugadores, desde ayer le platicamos, por distintas causas no habían subido al avión, no habían subido porque estaban lesionados o simplemente porque no fueron convocados por el técnico. Alejandro Martinucho es uno de ellos y escuche sus palabras. Me llamó mi hermano, pensando que yo estaba en el avión, le dije que no, que estaba en casa. Le dije, ¿qué pasó? Me dice, se cayó el avión. ¿Cómo se cayó el avión? No entendía. Y cuando puse las noticias era el avión destrozado, nada, muchas cosas por la cabeza.